Con las alas del alma desplegadas al viento Desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento Y me digo que puedo como en una constante Y me muero de miedo pero sigo adelante Con las alas del alma desplegadas al viento Porque aprecio la vida en su justa medida al amor lo reinvento Al vivir cada instante y al gozar cada intento Sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento Con las alas del alma desplegadas al viento Más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento Más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento Más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento Pelas cosas más puras que yo me levanto Con el asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento Más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento Más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento Más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento Más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!